Música Bueno, bueno, bueno lo que tenemos aquí Que pedazo de chuletón de cimental Que nos acaban de enviar nuestros amigos de carnes camponatura Madre mía, mirad que vetita tiene la carne Que infiltración de grasa que va a estar exquisita Viene con esta telita, la vamos a quitar ahora mismo Para dejar atemperar el chuletón hasta que tenga la temperatura perfecta Y vamos a cocinar un chuletón de cimental perfecto ¡Guau! Mirad que espectáculo y que grosor tiene Una regla básica para comer esta carne en las perfectas condiciones Es dejarla atemperar mínimo dos horas, ¿vale? La sacáis del frigorífico y la dejáis dos horas Hasta que quede toda la parte de la grasa más blandita Este chuletón tiene un grosor, vamos a ver, justo con vosotros Por la parte ancha estamos hablando casi de 7 centímetros 6 centímetros y medio Si es verdad que no es regular 100%, por aquí mide 6 por ejemplo Vamos a considerar que el chuletón tiene un grosor medio de 6 centímetros Así que lo vamos a hacer poco menos por cara de un minuto por cada centímetro de grosor Si son 6 centímetros de grosor lo vamos a hacer 5 minutos por lado Para que quede poco hecho A nosotros nos gusta así, si os gusta un poquito más hecho lo podéis aumentar un minuto Si queréis que la carne esté muy muy cruda, muy rojita, que sangre incluso Lo podéis dejar un minuto, un minuto y medio o menos Pero nosotros 6 centímetros de grosor, de media, lo vamos a hacer 5 minutos por cada lado Nosotros lo vamos a hacer en una plancha Si tenéis unas brasas esto quedaría incluso más espectacular Pero bueno, casi todo el mundo en nuestras casas tenemos pues esto Una plancha, una sartén Lo importante es que la temperatura esté bien fuerte Alrededor de los 200 grados el aceite Entonces vamos a darle fuego a tope Y vamos a hacer nuestro chuletón 5 minutos por cada cara Han pasado los 5 minutos Y vamos a retirar el chuletón a un platito Mirad que espectáculo, impresionante Y lo que vamos a hacer es el mismo proceso por el otro lado Vamos a ponerle aceite, básicamente para que no se pegue a la sartén Le damos aceitito de oliva virgen extra si puede ser, si no el que tengáis Hay que retirar la sal, ¿vale? Porque esto ya ha cogido la sal suficiente Y vamos a echarle la sal por este lado de aquí Y nos vamos a nuestra plancha ¿Tiempo? Pues ya tenemos nuestro chuletón Lo vamos a coger Vamos a hacer la misma operación Le vamos a quitar bien la sal El exceso, ya el chuletón ha cogido la sal que necesitaba Y lo vamos a dejar en esta tabla durante dos minutitos Para que se queden bien los jugos dentro del chuletón Ya veréis que espectáculo Es momento de quitar el hueso Impresionante Madre mía Luego esto lo aprovecharemos bien Este huesito porque queda carne ahí bien pegada Y vamos a ver cómo está nuestro chuletón A nosotros nos gusta poquito hecho Por Dios, está al punto Qué rico Bueno, como veis se corta como si fuera mantequilla Impresionante Vamos a montar nuestro chuletón con el hueso Y hemos hecho unas patatitas Con pimiento y cebolla Que como acompañamiento van genial Para hacer de este plato una locura Carnes Campo Natura Además de suministrar carne premium A los mejores restaurantes y asadores Envían a domicilio a particulares Aprovechad y entrad en su web Por si queréis echar un vistazo Esperamos que os haya gustado Y dejad abajo comentarios Hasta pronto